Hola, estimados vecinos y vecinas, quiero invitarte a participar en la consulta ciudadana que realizaremos el 15 de diciembre. Es importante tu participación, siempre lo ha sido, y hoy más que nunca, porque tenemos la posibilidad y la oportunidad de que tú nos digas cuál es la agenda social importante que precisas para que tengamos un Chile más justo. También te preguntaremos acerca si estás en la línea de tener una nueva constitución para Chile. El 15 de diciembre tendremos 53 puntos en la comuna. Esta será una consulta online, además podrás, junto a tu familia, desde tu casa, a través de tablet, a través de computadores, por tu propio teléfono celular, participar en esta comuna. También los jóvenes de 14 años podrán participar en nuestra consulta. Te invitamos a ti, joven, a que participes para saber qué piensas de la nueva constitución y de la agenda social necesaria para que tengamos un Chile más justo.